¿Te acuerdas? Es el hijo de un p***o de John No te vio el ma El ma, el ma no me quiero conducir Rápido, no pasa nada Am, ¿te ves conductor? Y la última vez que conducto, si salí mal Es el hijo Yoente, yoente, yoente Oh no, cuídate, viene gente Bien, 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 me subiré atrás No, me muero, me muero, me muero ¡Me muero, me muero! Ya cabrón, aquí estoy Descendó mi cuerpo a su lado Oh, te quedaron Señor, tengo un poco de calor sobre el cuadro Seguida bien Pero luego a ti, hijo Se escucha cuando oíte bien Yo creo que se escuchaste perfecto Ya, ahora, ¿qué misión hay que hacer? Oye, oye, ya, ¿por qué te han pichado? Ya, ¿qué misión hay que hacer ahora? Ya, ¿qué misión hay que hacer ahora? Ya, ¿qué misión hay que hacer ahora? Partina Mi fuerza Me salió sangre de la boca ¿Cómo? Todavía?, ¿por quéokedos me parece que me salió sangre de la boca ¿sabas? ¿Un top? ¿Eh? De mi pueblo sirve un... ...un camión de tolpa? Jejejejejejeja No, 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 no Ok, me voy a ordenar mis armas Ahí está ¿Dónde te puedo, Billy? Jejejeje UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Oh, me he subido en el medio del pocajo UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU ¡Paz! ¡Un troll face! Deben acabar. El pueblo cree que es una buena idea iluminar su casa en un poste de luz, ya que está muy apagada. ¿Pero qué? ¡Tiano! Es un hermoso día para estar vivo, ¿o qué? Es un hermoso día para estar en esta carretera. ¡LOS TROYEEE! ¿Qué? ¡Esto sabe a pene! ¡Vamos! ¡Pesarte! ¡Soy un maquero! ¡YEEHA! ¡Oh, sí! ¿Por qué? Procuro que no te... ¡Ago el de soy el gordo John y pego a la mesa! Ok ¡Soy el gordo John, ya voy! ¡Ya vengo, chico! ¡No! ¡Soy el gordo John, ya voy! ¡Ya vengo, chico! ¡Ya vengo, chico! ¡Ya vengo, chico! ¡Ya vengo, chico! ¡Ya vengo, le fui! ¡Ay, man! ¡Man! ¡Eres el más musculoso de los musculosos! ¡Quierobullippockatt! ¡Venga, ven! ¿Qué acabas de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Tienes que ducharte. Si no, eso no funcionará. Dúchate. Dúchate, vamos. No te hará daño. Es solo agua. Es solo agua. Es solo agua. Me duele. Chabón. Chabón, esto es todo el día. Ni siquiera me eche jabón. Vaya, eso explica muchas cosas. Tienes que pasar por la ducha antes de entrar a la vestida. Oye, Vicente. Es que de verdad me has puesto una sacucción. Te vale, te vale, te vale. Ahora... Lo sé. No puede estarme. No te doy otra. No te doy otra. Oh ya, se lo meten al Fabiano porque voy a ir y estupio. Vamos. ¿Durra, esponja? Yo también quiero...! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Tengo cara... Tengo algo de ser... Ganador... ... Esa es el principal Como igual... ¡Thank God! ¡Un Porsche! Sanciano tiene tarjeta dios cuando voy que las hamburguesas están al 15% de descuento Nadie ocurrió cuando ve que el Skopler se está en mitad de precios El ombligo me acuerdo a John con vista ultrasonica viendo una hamburguesa en China Así espérate, así que estén hablando de algo super triste que alguien de la familia tiene cáncer y yo por accidente